Hola, que tal mis bellos y adorados amigos y familia. Como pueden ver, un nuevo paquete. Déjenme decirles que ahora sí está llegando todo The Wish. Quizás por el hecho de que todo lo que había pedido se había acumulado. Entonces ahora cada semana está llegando. Entonces lo que puedo sentir es que nuevamente. Estos fueron, digamos, diferentes cosas. Porque siempre pido, digamos, no todo de un solo. Primero pido una cosa y así voy. Entonces, pero lo que puedo sentir acá que es igual que la vez anterior. O sea, vienen dos cosas unidas en un solo paquete. Entonces, no sé si será en el correo que lo ponen así o es en Wish que lo ponen así. Pero lo importante es que ya está aquí. Vamos a proceder a abrirlo. Y vamos a ver qué sorpresa nos trae ahora este paquetito. A ver... Oh, miren. Aquí está el primero. Y este es el segundo. Ahí está. Ahí está. Ya. Vamos a ver. Acá tengo mis dos paquetitos. Ya, vamos a ver. Vamos a mover este un poquito más para que puedan ver bien. Vamos a ver. Bueno, está un poco duro, pero ya lo abrí. Este es un case. Un protector para el celular de mi querido y adorado esposo. Ahí está. Aunque no me lo crean. Este case así, insignificante. Acá al Victor le cuesta entre 20 a 25 dólares. Esto así, como ustedes lo ven así. Wow. Qué caros son los protectores de celulares aquí. Entonces, yo vi la opción de poderlos comprar en Wish. Y este me cuesta 5 dólares. Ya. 5 dólares. Ya. Ya el celular de él ya está bastante degastado. Ya pronto vamos a cambiar celulares. Pero, para mí entras. No es una cosa tan cara. Entonces, este. Le va a ayudar bastante a proteger un poco. Porque los celulares estos están buenos todavía. Pero el plan ya está por terminarse. No sé. Vamos a ver si agarramos nuevos. Pero aún no estoy segura. No sé. Entonces, este. Eso. 5 dólares este. Muy bonito. Muy simple diría yo. Pero a él le gustan así las cosas simples y todo así. A mí sí me gusta más, digamos, lo brillantino y todo eso. Estaba pensando en querer comprar uno para el mío también. Pero, creo que el mío aún aguanta un poco más. Así que, este es el primer paquetito de los dos que venían juntos. Y aquí, vamos a ver qué es lo que viene. Aquí sí le voy a meter tijera. Vamos a ver. Oh. Esto es todo apachurrado, digamos. Esto es un soft tube holder. Ya. Es un este. Para detener el celular en el carro. Vean. Ahí está. Esta se puede mover donde uno quiera. Ya. Está bonito. Bueno, este. Al parecer. Esta cosita no sé dónde va. Pero esto al parecer va aquí. Pero creo que esto. Creo. Porque es lo único de enroscar que lleva. Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. Ya. Mira. Sí. Acá se pone el celular. Digamos. Vamos a contar casi que este es el celular. Este se pone acá. Ya. Y este se pone al vidrio. Y ustedes lo mueven. De acuerdo a como ustedes lo quieran llevar. Ya. Está bien bonito. Vamos a ver a ver qué tal trabaja en el carro. Ok. Esto fue todo lo que venía en estos dos paquetes. Entonces. Este. Vamos a ver a ver qué cosa nueva viene en los. En los otros pedidos que he hecho. Eh. Me imagino van a estar llegando todos seguido. Entonces. Este. Vamos a ver. A ver qué tal. Así que mi amigos. Esto ha sido todo por hoy. Fueron estas dos cositas. Las que vinieron. Oh. Por este. Cuánto di por este. Déjenme ver la bolsita. Cuánto di por este. Ya. Por este. 6 dólares. 6 dólares. Ya. 6 dólares y 5. O sea. 11 dólares en esto. En las dos cosas. Con todo y envío. Con todo y envío. Eso es lo que compré en esta ocasión. Bueno. Que me llegó en Wish. Como pueden ver. Hay de todo. En Wish hay de todo. De todo. De todo. Así que. Espero que sigan viendo mis videos. Y de todo corazón. Muchísimas gracias. Por siempre estar pendiente. A toda mi familia. Allá en El Salvador. Muchas. Muchas. Muchas gracias. Y. Y bueno. Nos vemos en el próximo video. Que Dios me los bendiga. Y hasta la próxima. Bye. Bye.